¡Lucho! 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 ¡El rey! ¡El rey! Yo sabía en que estoy afuera Pero en el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¡Llorar y llorar! Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar ¡Eso! Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras serán ¡Llorar y llorar! Y no tengo troco, mi reina Y nadie es quien me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Claro que sí, chiquitita! ¡Claro que sí, chiquitita! ¡Claro que sí, chiquitita! ¡Claro! Me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley ¡Claro que sí, chiquitita! ¡Llorar y llorar! Y nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras las haré No tengo trono, mi reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias ¡Bravo! Gracias, mi amor ¡Qué bárbaro! Buenas noches, mi señor, ¿cómo está? Bien, gracias ¿Cómo es su nombre, por favor? Luis Eduardo Sánchez Mi nombre de pila Y nombre artístico Lucho Sánchez ¿Y cuántos años tiene usted, Luis Eduardo? 72 años cumpliditos ¡Uy! Pero tiene esa voz recién sacada de la caja Nueva No, 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 no Impresionante Oye, y ese diafragma Para hacer esas nototas larguísimas Y sostenerlas ¡Qué barbaridad! No, 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 no ¿Qué es que es que es? Híjoles Esa canción, digo, cantada por Chente Es casi insuperable Y usted aquí hoy dejó Chente Casi, casi que envergüenza No, no, no Impresionante Impresionante Sí Muy impresionante ¿Usted de dónde viene? Yo soy el equipo de Bogotá ¿Y usted se ha dedicado a cantar la música del mariachi? Toda la vida se puede decir que he cantado la música mexicana Se le nota en la lágrima que tiene usted en la voz Usted canta bien hermoso, interpreta bien bonito Y me encanta la cadencia que tiene su voz al cantar Muy impresionante, aparte que en el... Y mi palabra es la ley Además que escogió la voz de arriba para hacer esa parte Impresionante Salvaje, brutal, espectacular Yo no sé, yo me muero Pues hombre, usted tiene una voz magnífica Parece que tuviera 20 años, 25 años Es increíble como usted ha conservado la calidad de su timbre vocal Se nota que cuida mucho su voz Y se nota que tiene mucha experiencia Esto lo ha venido haciendo hace muchos años Y para mí sería un honor muy grande Que hiciera parte de mi equipo Del equipo C.P.A. Le hago la invitación Yo le quiero preguntar Estoy muy impresionado con la habilidad que tiene para sostener La voz tan limpia Hemos platicado mucho Nati y yo Que cantamos, de repente hay una que otra ranchera Que para cantar rancheras hay que tener mucha garra Pero de pronto cuando una persona Un gran cantante como usted Tiene además de mucha garra Precisión y exactitud Y finura para cantar Eso a mí me es muy difícil de entenderlo ¿Qué consejo nos puede dar a nosotros que estamos en esto? Esto se lo he adquirido durante todo el trayecto mío De la música No tengo escuela, no tengo Soy empírico Total Manejo mucho el diafragma Y el bronquio Las cuerdas vocales no las manejo casi porque Eso ha sido mi éxito Que las cuerdas vocales estén en perfecto estado Claro Claro que sí Así se oye, así se oye Tal cual Impresionante A mí me encantaría tenerlo en mi equipo Porque pues lo que más estoy haciendo es música regional Y te puedo dar las mejores canciones para que te luzcas como te mereces Con la cacho de voz que te cargas Ay, a mí me encantaría tenerte en mi equipo Si puedes irte para acá Te voy a amar más todavía Gracias Ha sido un lujo escucharte Decidas lo que decidas Y un honor poder verte en el escenario Cantando esta canción así de bien Como el rey Gracias ¿Con quién se va a ir el rey? Ha llegado la hora que el rey decida Tan, tan, tan Bueno Todos son buenos artistas, buenos cantantes Gracias Igualmente Música de tensión, hombre Que esto se hace muy largo Es muy incómodo Bueno, vámonos por este lado Por favor No sé mi negrita linda Qué es lo que tengo en el corazón Lo llamo como ni duermo Vivo pensando solo en tu amor Hay mucho que me aconseja Que te abandone, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo Que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando Que ya yo no sirvo para nada Que ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene el remedio Que ya yo me perdí Ya me perdí ¡Por qué! Yo creo que yo no vuelvo a cantar esa canción Ya nunca has hecho Déjalo, déjalo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Excelente! ¡A celebrar! ¡A celebrar lo dicho! ¡Gracias!